¿Dónde están tus palabras? ¿Cuándo me dijiste que me amabas? ¿Por qué me engañaste si yo te entregué mi corazón? ¿No partiste mi pedazo? Ahora ya no sientes nada y yo me estoy muriendo Mi error fue amarte Me resultaste tres sonera mentirosa rompe el corazón Me resultaste una mentirosa Y así me la quedaré Mi corazón Lo partiste A mi pedazo ¿Qué corazón te trae? ¿Por qué no sientes nada? La despedida La pasas jugando con otro amor Yo hay que ir muriendo Me resultaste una mentirosa Pisionera Pisionera Chaparretta La despedida 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 La despedida